Cerca de dos centenares de personas marcharon de manera pacífica el lunes pasado por las principales avenidas de Chilpancingo para exigir a las autoridades que den con el paradero de Gwendoline Ramírez Rodríguez, joven de 17 años, desaparecida el 31 de enero. Familiares, amigos y organizaciones de personas desaparecidas se concentraron la mañana de lunes en el Parque Margarita Maza de Juárez para realizar la marcha cumpliendo con las medidas de seguridad y de sana distancia para evitar contagios de COVID-19. Jaime Ramírez González, papá de Gwendoline, denunció que a 15 días de la desaparición de su hija, ninguna autoridad municipal, estatal y federal se han acercado a ellos para brindarles ayuda. Llevamos más de 15 días de que Gwendoline ha sido desaparecida. Ninguna autoridad municipal, ninguna autoridad estatal, ninguna autoridad federal se ha acercado a nosotros para preguntar algo, para ofrecernos ayuda. Desafortunadamente no tenemos noticias de nuestra hija, amigos, compañeros, familiares, nos encontramos desesperados por no saber de su paradero. De acuerdo con Jaime Ramírez, padre de Gwendoline, la joven desapareció el domingo 31 de enero después de salir de su curso a las 8 de la noche. La llamaron a su teléfono celular, pero no entró la llamada porque mandaba directo a buzón. Familiares y amigos de la joven de 17 años iniciaron una campaña en redes sociales para su búsqueda y pronta localización, sin que hasta el momento se sepa sobre su paradero. Finalmente Ramírez González hizo un llamado a las autoridades para que actúen de inmediato para localizar a su hija. Estamos muy desesperados por no saber nada de su paradero, lamentó. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.